Cordial saludo, maestro Leymartin. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también al profesor Antonio Arias Betancourt y al maestro Juan Manuel Serna, quienes nos ilustran con sus reflexiones y su conocimiento. Compartiendo por estos días también las enseñanzas del maestro de maestros Pedro H. Morales. Vivir la vida con ilusión. La vida, a pesar de la injusticia, del egoísmo, guerra y muertes, a pesar de la ingratitud de los seres más queridos, a pesar de todo, la vida hay que vivirla con ilusión. Y si no sería muy aburrido, ¿no? Quizá no puedas cambiar una parte de la cruda realidad, de la deprimente situación, pero puedes cambiar tu modo de ver las cosas. Hay una oración, acá hago una pausa en el texto, que se llama la oración de la serenidad. Es de una profundidad absolutamente impresionante. Dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas veces usted se amarga porque no puede cambiar cosas, porque las cosas funcionan mal, pero usted no las va a poder cambiar. Hay cosas que uno no puede cambiar, hay otras que sí puede cambiar. Enfóquese en las que sí puede cambiar. Continuamos con el texto. Puedes ayudar para que la realidad de este mundo no sólo sea lo que se lee en los periódicos, sino buscando la parte buena de este mundo que también existe en realidad. Estas enseñanzas las da un gran maestro que fue Ogmandino. Yo tuve la oportunidad de tomar varios cursos en los institutos Ogmandino en diferentes lugares del mundo, también en el Instituto Dale Carnegie. Porque los actos heroicos, los actos generosos, los actos de bondad también existen en abundancia. Lo que pasa es que el verdadero bien no hace mucho ruido. Óigame, a mí este texto me parece tan hermoso, este texto de Ogmandino me parece tan lindo que lo voy a repetir. La vida, a pesar de la injusticia, el egoísmo, guerra y muertes, a pesar de la ingratitud de los seres más queridos, a pesar de todo, la vida hay que vivirla con ilusión. Quizá no puedas cambiar una parte de la cruda realidad, de la deprimente situación, pero puedes cambiar tu modo de ver las cosas. Puedes ayudar para que la realidad de este mundo no sólo sea lo que se lee en los periódicos, sino buscando la parte buena de este mundo que también existe en realidad. Porque los actos heroicos, los actos generosos, los actos de bondad también existen en abundancia. Lo que pasa es que el verdadero bien no hace mucho ruido. Sí, lo que hace más ruido es el mal. Lo que hace más ruido es la perea, el incendio, pero nunca van a la Universidad Nacional a entrevistar a los investigadores. Lo que hace ruido es volar oleoductos contaminando los ríos. Eso sí que hace ruido. ¿Y hace ruido en los medios? Los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren, pero tienen la obligación moral de abrirle espacio a las personas que quieren construir un mejor país y que hacen cosas buenas. Porque aquí el espacio, desgraciadamente, es para el que mata, asesina, secuestra, vuelan oleoductos, para el matón, para el atracador, para el criminal, para el corrupto, para el laderón. Y las personas buenas, poco se le paran bolas. Es triste, pero así ocurre. Por eso, tan agradecidos con el programa Una Voz en el Camino, donde podemos compartir cosas buenas y positivas. Pero el agradecimiento principal es para nuestros oyentes, que nos prefieren. Y eso siempre va a merecer nuestro eterno agradecimiento. Bueno, otras enseñanzas. Diez mandamientos para vivir mejor. Uno, haz lo posible por lograr a diario felicidad, éxito, paz y amor. Oígame que busque felicidad, éxito, paz y amor. Segundo mandamiento. Evita lo que te produce culpa, fracaso o dolor. Tres, trata de hacer siempre cosas buenas para ti y para los demás. Cuatro, trabaja con gran amor, recordando que se hace para mejorar la humanidad. Oiga, si uno trabaja con amor, está mejor, está mejorando la humanidad. Ay, cómo está de buena esta reflexión. Eso es como cuando usted le ayuda a alguna persona a algo. Esa buena onda dará vueltas y alguien luego le va a ayudar a usted con toda seguridad. Eso es como cuando uno va manejando su carro y se dé el paso. Más adelante alguien se lo cede a uno. Eso es como cuando usted ve un varado y de pronto le ayuda. Más adelante a alguien le puedo ayudar a uno. Mire, a mí me ocurrió un día una cosa y es que yo iba manejando una camioneta y me varé. Yo no tenía ni idea qué había pasado. Y de un momento a otro paró un taxista y me dijo, ¿qué le pasa, señor? Le dije que estoy varado. Y yo con ese capó abierto y mirando ese carro con desconsuelo y sin saber ni qué hacer. Y este muchacho dijo, déjeme mirar a ver. Y sacó un destornillador unos alicates, unas llaves y comenzó a mirar y a mirar y a probar y a mirar. Sabía de mecánica. Y me dijo, esta falla es eléctrica. Y me ayudó a prender el carro. Y se demoró ahí como 40 minutos. Entonces yo muy agradecido y con toda la intención le dije, hombre, ¿qué le debo, por favor? Y me dijo, no me debe nada. Lo único que me debe es que cuando usted encuentre a un varado le ayude. Y se fue. Por eso yo procuro ayudarle a los varados que me encuentro. Cuando puedo, ¿no? Cuando llevo tiempo. Regla número cinco. Debes estar dispuesto a dar y a compartir con amor y generosidad. Regla número seis. Mejora tu condición física para que mejore tu condición mental. Uy, vea esto. Mejora tu condición física para que mejore tu condición mental. Porque cuando uno camina o trota, el cerebro produce unas sustancias, produce endorfinas que son supremamente importantes. El ejercicio es absolutamente trascendental. Y no tiene uno que ponerse a jugar fútbol ni básquetbol. Que a mí no me gusta el básquetbol. El fútbol más o menos, pero soy muy malo jugando. Trotar, sí me gusta trotar, pero me gusta más caminar rápido. Montar en bicicleta hace rato que no lo hago. Nadar, a mí no me gusta nadar. Entonces, ¿para qué me voy a poner? Jugar básquetbol, no me gusta. Jugar voleibol, bueno, un poquito. Pero ¿para qué se mete uno a hacer deportes que no le gustan? Es mejor hacer uno que le guste, para que no lo abandone tan rápido. Regla número ocho. Elimina rápidamente lo que funciona mal en ti y te lastima o te hace daño. Esto hay que eliminarlo, hay que cambiarlo. Sean personas, sean situaciones, trabajos, cosas, cámbielas. Nueve. Descubre todo lo bueno que hay en ti y úsalo positivamente. Diez. Haz a diario contigo mismo el gran compromiso de vivir mejor. ¡Qué maravilla este texto del maestro, de todos los maestros! Pedro H. Morales, él fue mi profesor. Y fue el profesor de todos los conferencistas de este país o de casi todos. Él murió, pero sus textos están. Y yo quedé encargado de que no mueran los textos del maestro. Y lo estoy cumpliendo. Bueno, a quien desea un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me envía su correo electrónico y el sitio de donde me escribe. A mi WhatsApp, que es 322-218-7567. O a mi correo electrónico, conferencista, germandias, arroba hotmail.com. Eso era todo por el día de hoy, maestro Oley Martín. Agradecimiento especial al profesor Antonio Arias Betancourt, quien nos ilustra sobre las enseñanzas del manejo del idioma. Filólogo, lo conozco, escritor. Y agradecimiento especial también al maestro de maestros, Juan Manuel Serna. La enciclopedia que camina por los pasillos universitarios. Pero el más importante agradecimiento es para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Mi correo electrónico, si desea el resumen del libro, así se habla en público, conferencista, germandias, arroba hotmail.com. Era todo por el día de hoy, maestro Oley Martín. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.